La música es el arte de combinar los sonidos con los silencios en un determinado tiempo, lo cual produce una secuencia de sensaciones agradables al oído. Esto con el objetivo de poder expresar o comunicar un estado del espíritu. Hoy, en un segundo capítulo de Foco Cultural, daremos a conocer otra de las 7 bellas artes del mundo a través de la historia de David Durán. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hoy hablaremos de la música, lo que transmite y sus historias a través del talentoso artista local David Durán, a que le damos la bienvenida. Muchas gracias a Foco Cultural. ¡Bacán! Bueno, vamos a partir conociéndote, sabiendo, por ejemplo, desde cuándo nace el amor a esta música. ¿Cuáles son los primeros pasos que das? Bueno, los primeros pasos en el camino musical comienzan a los 5 años de edad en la Iglesia Metodista Pentecostal de acá de Munchen, ubicada en Unzueta, donde la música llega a mi vida de una forma increíble. Puedo conocer la música a través de los instrumentos, del canto, ya que todos los días, martes, jueves, sábado y domingo, la música estaba en mí. Llegábamos a las 7 al culto y hasta las 9 tocando instrumentos, entonces la música desde ahí empezó a entrar en mi vida. ¿Desde muy pequeño entonces? Desde los 5 años de edad. Bueno, ¿y cuáles eran, por ejemplo, los tipos de música que tú tocabas hasta llegar al estilo que tienes? ¿Por cuáles estilos pasaste? Los estilos que logré aprender en la Iglesia fueron las baladas y las rancheras. Desde muy chico empecé a tocar la música ranchera con los hermanos Ramírez, que son muy conocidos acá también en la comuna de Munchen, que ellos me incentivaron, me descubrieron y me enseñaron también a tocar un instrumento que fue la guitarra, con la cual partí a hacer músico. ¿Y hoy día qué estilo te identifica o cuál utilizas, cuál usa? El día de hoy estamos trabajando en el estilo Danskal, mezclando el reggae y el rap, un estilo musical que habla también de la cultura y habla también de las realidades nacionales y de las realidades de lo que nosotros vivimos acá en Munchen y en todo el mundo. ¿Cuáles, por ejemplo, han sido los grupos? Yo sé que hay un grupo muy conocido aquí en Munchen, en el cual tú has sido parte fundamental, pero también me gustaría saber cuáles han sido todos los grupos en los que tú has estado. He pasado por diferentes estilos. Estuve también tocando con los Flores de Rucalhue, donde... ¿Son muy conocidos? Son conocidos también en el ámbito ranchero, donde me dieron la posibilidad de conocer el país entero. Desde Arica a Punta Arena hemos recorrido con los Flores de Rucalhue. ¿Hace cuánto fue eso? Eso fue hace como dos años. ¿Hace dos años? Dos años. Y mi estilo, como el que estaba hablando recién, el Danskal, el reggae, lo iniciamos con Acto de Fe. Acto de Fe es un grupo local de acá de Munchen, que en realidad ya, gracias a Dios, tenemos un disco que está en Spotify. Y vamos bien, vamos caminando esto que es la música por un buen riel. Estamos trabajando con una banda en este minuto. Y bonito, bonito poder entregar la melodía a todo el mundo. Para que la gente recuerde en sus casas, David también obtuvo el primer premio. Él fue el ganador de lo que fue la última versión del festival de La Voz Munchen 2019. ¿Cómo fue eso? Bonita experiencia. La verdad que no me imaginaba el ganar el primer lugar. Había muchas voces sobrenaturales ahí. Y como que igual me impresioné cuando me dieron el primer lugar. Como que dije, no, wow. Pero bonita la experiencia. No me gusta competir, pero ese día lo hice de corazón. Creo que salió una melodía del alma. Y fue entregada a la comunidad de Munchen. Y es bacán que el premio se haya quedado acá. ¿Sientes que es como un reconocimiento en tu propia comuna? Sí, se siente bonito cuando toda la gente Munchen está en el estadio lleno, en el festival. Y ver que toda la gente te está apoyando, te está dando todas las vibras positivas. Es genial, se siente muy bacán. Bueno, nosotros también lo agradecemos porque es bonito ver cuando un artista local obtiene en su propia comuna un premio tan grande. Y también quería preguntarte otra cosa que tiene que ver con tu nombre. Todos sabemos que tu nombre es David Durán, pero hoy en día también tienes un nombre artístico que se llama MC Day. ¿Qué significa? MC Day. MC, maestro de ceremonia. Y Day lo descubrí como hace tres años, como que empecé, primero me llamaba MC David. Y dije, no, MC David no, porque hay mucho MC David. Buscaba en YouTube y colocaba MC David. Claro, y aparecían como cinco o seis artistas con ese nombre. Y dije, no, lo voy a abreviar un poco, así que quedo con la D, la E y la I. MC Day. MC, maestro de ceremonia. Eso significa. Y Day, tu nombre. Y Day viene de mi nombre. Bueno, MC Day, los quiero a ti y al público que nos está viendo invitar a ver una nota de Mauricio Lobo contigo MC Day. MC Day. ¿Cómo estás, David? ¿Todo bien? ¿Y tú, hermano? Bien, también. Bacán. Un gusto poder venir a verte acá hasta tu lugar de trabajo porque estamos en el segundo capítulo de Foco Cultural. Ahora con David Durán y estamos en tu lugar de trabajo, David. Escuela Ignacio Verdugo Gabada. Cuéntanos, ¿qué haces tú aquí? Bueno, la misión acá en el colegio es monitor de canto. Trabajo con los más pequeñitos, prekinder y kinder, entregándole todos los conocimientos musicales para que ellos vayan creciendo y sintiendo esto lindo que es la música. Y también acá se trabaja con el resto del establecimiento porque estamos en la sala de música. Claro. Acá los niños vienen, expresan sus emociones a través de los instrumentos. Tenemos batería, bajo y acondicionar la sala para que ellos aprendan también acerca de cada instrumento que tenemos acá. Y acá también tú puedes hacer tu música porque por eso estamos contigo, porque tú también eres MC Day, parte integrante de Acto de Fe. Y tú tienes un proceso creativo. ¿Nos puedes contar un poco, mostrarnos cómo lo realizas? Sí, vamos. Yo traje mis cosas. Casi siempre las traigo al colegio porque igual grabo acá con algunos chicos. David, tú nos vas a contar entonces un poco de cómo realizas el proceso creativo, la creación de la maqueta de cada uno de tus temas. Claro. Mira, acá yo grabo con QV5 solamente lo que es maqueta. Descargo algunas pistas de uso libre y dentro de ellas le hago la melodía y lo que es la letra. Como pueden ver, acá tenemos voces, primeras voces, también segundas voces. Toda esta parte la realizas tú, la primera voz, la segunda voz y lo unes con la pista para hacer la maqueta principal que finalmente tú te llevas a Santiago para que se produzca porque tú estabas armando un disco. Así es. ¿Este disco, de cuántas canciones se compone? Este disco que estamos trabajando se viene de 10 canciones. Hasta el minuto llevamos 6. Bueno, siempre en Mulchen hago las maquetas y luego me las llevo donde Cine Music, que es mi productor, mi productor musical. Y él hace todo, la instrumental de nuevo y también se graban las voces de nuevo, ya con más profesionalismo. Claro, ellos obviamente tienen un estudio profesional, tú le llevas esto quiero hacer, se lo muestras a él y digo ya, hagámoslo de esta forma para que el tema salga filete. La idea es que estos 10 temas, ¿tú llevas cuántos compuestos ya? Llevo 6. En enero estuve en Santiago y no lo pasé filete. Estar con Style Look de Movimiento Original, estar con Chaman Escribun, que son grupos que sigo desde muy pequeño, Tiano Bles, que son también artistas nacionales que están muy, influyen mucho en el estilo que yo hago. Y tú también estás trabajando con gente de acá, tú has grabado artistas mulcheninos también. Sí, he grabado artistas mulcheninos y justo en el colegio estoy grabando a dos niños, que Martín, NG, NG, son el nombre del grupo, así que los invito para que los conozcamos. Llamos, anda a buscarlos y nosotros seguimos acá, te esperamos para seguir con ellos también. Les voy a dejar un poco de música para que... Vamos a revisar un poco entonces. Buena. Volviste. Volvimos con... ¿Quién es este personaje? Martín Yáñez, de sexto año, un alumno de acá del colegio. ¿Cómo estás, Martín? Entonces, con él me vamos a mostrar lo que estás trabajando acá del colegio. Les vamos a mostrar lo que estamos trabajando junto a Martín Yáñez. Tú eres un sueño, que gracias a ti yo puedo amar. Tú eres mi tesoro, que gracias a ti yo puedo vivir. NG, NG, cantando para ti. Bueno, junto con NG, NG y junto a David, queremos despedir esta nota. Muchas gracias, David, por compartir junto a nosotros. Muchas gracias a ti también, que eres parte del trabajo que está haciendo David acá en el colegio, junto con ustedes. Y nos despedimos de esta nota. Foco Cultural, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a todos ustedes y espero que disfruten esta nota. Bendiciones. Y nosotros seguimos con... NG, NG. Continuamos con la parte final de este programa y queremos pasar al plano más personal. ¿Cuáles son los deseos, los sueños más altos de NC Day? Bueno, los sueños de NC Day es poder seguir haciendo música. Siento que la música, cuando llegó a mi vida, empezó a fluir por sí sola. Cada músico tiene un sueño que es pisar escenario, salir a tocar a otros lugares, recorrer el mundo. Pero creo que en este minuto no hay como límite. Siento que la música está haciendo todo por sí sola, está trabajando en nosotros y nos está dando la oportunidad de ir creciendo. Yo pienso que es el mayor sueño que tengo de crecer como persona, madurar como persona y entregar amor a través de mi música. Qué lindas palabras. Tú, yo sé que eres muy creyente por lo que nos has contado. Comenzaste en la iglesia con la música. Y me gustaría que la gente también supiera si a través de tus canciones, porque tú haces tus canciones, piensas que puedes cambiar un poco la sociedad, el mal de la sociedad como está hoy. Puedes a través de tus letras quizás. Yo sé que tienes muchos mensajes. Sí, mira, gracias a Dios también compongo canciones cristianas. También estoy trabajando en un disco cristiano. Y claro, la música con Dios, en relación con Dios, ha sido muy importante. ¿Dónde me puedo refugiar? Es a través de Dios, en las oraciones. A lo mejor mucha gente cree en la religiosidad de una forma muy cuadrada. Pero la religiosidad no te permite muchas veces acercarte a Dios de una manera más, no sé, más, algo más cerca. Como más espiritual. Algo más íntimo, claro, algo más espiritual. Y Dios, en mi vida, lo veo como un acto de fe. Como una persona que siempre está, cuando tengo pena, cuando tengo frustraciones, trato de acercarme a Dios en ese minuto porque tengo la conexión más clara con Él. Trato de escuchar su voz a través de los vientos, cuando hay viento, a través de la lluvia. Cuando voy al mar, trato de escuchar también la voz de Dios cuando me habla a través del mar. Los sonidos de los pajaritos. Me gusta todo ese tipo de cosas. Me gusta fluir de Dios. Tú hablabas algo que me pareció muy particular. Mencionabas que esto era un acto de fe. ¿De allí viene el nombre del grupo? Acto de fe viene de ahí. Sí, viene de ahí. Es una fe que no se tiene que quebrantar nunca. Es una fe que tiene que seguir marchando hasta el minuto. Estamos con la fe al 100% puesto en el proyecto. Trabajando y haciendo esto que Dios nos ha regalado. Qué bueno. Como última pregunta, me gustaría saber, yo sé que escribes tus canciones, ¿en qué te inspiras? Hay hartas inspiraciones. Me inspiro en el amor. Me gusta escribir acerca del amor. De lo que me va pasando en el amor y también otras historias de mis amigos. A veces mis amigos me dicen, oye, ¿sabés qué? ¿Por qué no me hacía una canción? ¿Sabés qué? Conocí a una chica. Para dedicarla. Claro, necesito dedicarle una canción. Ya, pues, crida. Y sí, pues, ha pasado. Hemos escrito canciones para personas, para pareja. Tenemos una canción que se llama Noche Mágica. Y nació tal cual, pues, un amigo nos dijo, oye, mira, esto pasó en una noche con una chica. Y tengo el título, Noche Mágica. Ya, pues, y empezamos a cranear la idea y empezamos a tirar ese tema que se llama Noche Mágica y que está muy bacán igual. Sí, personalmente lo he escuchado muchas veces. Tengo el disco y les deseo el mejor de los éxitos. Muchas gracias. A través de Acto de Fe y también a través de MC Day, que ya sé que estás haciendo algunas cosas solito. Quiero agradecerte. Muchas gracias. Y también dejarte la cámara para que puedas transmitir un último mensaje. Muchas gracias, Foco Cultural, por la invitación. En realidad esto es muy importante para los jóvenes como yo que estamos trabajando en la parte musical. Y son puertas que se están abriendo y felicitaciones por esta oportunidad. Muchas gracias. Y bacán. Me despido, MC Day. Bendiciones para toda la gente de Munchen y para ustedes. Bueno, quiero agradecer que estés aquí y también nos hayas contado tu historia. Y a ustedes también en sus casas, invitarlos a que nos sigan a través de Foco Cultural y puedan conocer nuevas historias. Como hoy estamos hablando de música, no podemos irnos sin escuchar a MC Day. En Foco Cultural, yeah. Es tan perfecto todo cuando estás aquí, nena. Caminando junto por la playa, disfrutando de lo simple. Yo esperando solo esa sonrisa bella, mientras tú me dices que la luna está creciente. Juntos tú y yo, música y un buen ambiente, mi amor. El mágico destello de tu piel me quema. Porque cuando estamos juntos, todo es tan natural. Me fascina, me cautiva tu forma de pensar. Cuando estamos juntos, todo es tan bello. Cuando te vi bailando así, con tu mágico cuerpo. Y ahora soy feliz porque te tengo a ti. Oh nena, me gusta estar contigo. ¡Si tätä pela la medalla! Te� de impactos de la nuestra nuestra. ¡No! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.